Señoras y señores, llegó la barrenda volumen 4, el trío que saquea, Jorby, Papo y Ricky Flow, se fue así, compadito Ivancito Saya, el que no falla, díselo. Yo te voy a besar, de los pies a la cabeza, y te voy a garantizar, un mundo entero si me besas. Broncha, María Lavaja, Artona Bolívar, hasta caballo, oye Artona Bolívar, José Zúñiga, y su hijo Tiago José, exclusivo, 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 nuevo, solo tiene que ser, el papá, Mene, César, Camilo Torres, Tau en Amapola, Barrilete, Picharra, la gente Puntarena, Vaya, Nicolás, San Fernando, y el Cachaconero, en Bucaramanga. Mi amor, porque tú seas mi nena, me gastaría la quicena por ti, solo dime que esperas, pa' disfrutar lo que tengo pa' ti. Vaya, saluda a Marcopes, y al PRI, el peluquero de moda, en Sarabena Louta, oye Rey. Sí, 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 yo hoy te voy a besar, de los pies a la cabeza. Vaya, yo, Giancarlo Aria, Yesi, y la gente del Taua, John Puro Taua, Nati, Nati, oye Kani, el Campacho, exclusivo, exclusivo. Es que tú me matas yo, y gente loca, chica, vení, novillero, no caigo en la tentación. Oye, Paquita, Anay, Anay, yo, Giancarlo Aria, Yesi, y la gente del Taua, Nati, 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 Nati. Se fue, déjate querer que eso no duele, tú eres la que el piso me mueve, tú la que me mata, mata, mata. Tú eres la que me mata, 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 déjate querer que eso no duele, tú la que me mata, mata, mata. Déjate querer que eso no duele, ni arde tampoco. El Rey del Roche, Pawez. Oye, Aníbal, el propio perro. Déjate querer que eso no duele, tú eres la que el piso me mueve. Oye, salúdame a Julio, el patrón de ternera, Julio. Oye, Pipeta, familia. Y es que tú me matas, yo, no quiero nadie más dentro de mi corazón, no caigo en la tentación. Wilmer, en el pie de la popa. Oye, bebé, socorro. ¿Quién sabe un nombre? Cristian Perreo. Oye, salúdame también a la gente del Mercado Azulco. Joe Waplou, Chino Perreo. Aya, eso. La gente fuerte del Mercado. Oye, Carlitos Tansi, Monitos Tansi, Juan Tansi, Cuancho Tansi, Pepo Tansi, Tumbo. Oye, Moreno Tansi, Papatansi, Calla con él, Chibupo. Mejor Tansi, puro socorro. El romacho. Pura manche amarilla. Achazo, victoria. El hombre la peseta. La barra de 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 la barra. El río que saquea. Yurby, Papo y Ricky Flow. Se fue así. Se fue así. Se fue así.